Gracias. Sí, bueno, bueno. Entonces, miren, vamos a, bueno, les recuerdo que pónganle su correo para que Julieta les mande y les comparta el video de la primera sesión. Son dos videos y yo ya lo vi otra vez y no está tan mal, digo, pero puede mejorarse. Y lo importante de esto, como le estaba diciendo y se los vuelvo a repetir, es que ustedes puedan tener su máquina, el ambiente. Entonces, no sé si ingeniero Jaime Guerrero, antes de que yo me lance a seguir con esto, ¿por qué no nos dices en dos, tres minutitos toda la experiencia que tuviste? Porque tú tienes una Mac y, pues, afortunadamente, no sé si ya te funcionaron todos los cuadernos. ¿Nos puedes platicar algo, Jaime? Claro que sí, doctor. Buenas noches a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, yo sí. Ok. Sí, pues, mire, le acuerdo. Muchas gracias, sí. Pues, básicamente, tomé los cuadernos y traté de seguir las instrucciones tal cual están indicadas en los mismos. Entonces, efectivamente, tengo una Mac y ahí de alguna manera para instalar Anaconda no tuve ningún problema. Todo fue muy, muy fluido y transparente. Posterior a ello, ya configuré mi ambiente del taller Saxa y ahí, pues, importé algunas librerías. Sin embargo, los primeros temas que aparecieron fue, efectivamente, que me faltaba importar librerías que no tenía yo instaladas dentro de mi ambiente. Eso fue muy sencillo porque poco a poco las fui descubriendo y las fui agregando. Hasta ahí no hubo ningún problema. Hasta el segundo cuaderno, que es donde tuve un problema precisamente por ser Mac, hay una lógica que cuando se crea una carpeta, crea carpetas ocultas y eso impedía la ejecución correcta de uno de mis cuadernos. Ahí fue donde ya me acerqué con usted, doctor. Pues, efectivamente, me ayudó a identificar que la existencia de esa carpeta oculta hacía que una rutina del segundo cuaderno, pues, marcara error y de ahí no pasara. Entonces, se borró esa carpeta y, pues, ya, de ahí en adelante fue muy fluido. El último punto que quiero comentar en donde, de alguna manera, hay que tener cuidado es en la declaración de las carpetas. Ajá. Los directorios en donde se colocan los archivos y ahí básicamente es lo único que hubo que estar revisando con cuidado. Crear las carpetas correctamente en el sistema de archivos del equipo y poner las referencias correctamente en cada cuaderno. De ahí en fuera ha estado corriendo todo sin problema. ¿Y ya te corrieron los tres cuadernos? El tercero. Estoy en el tercero. Ajá. Estoy a la mitad. Estoy como en la línea 12, más o menos. Perfecto. Sí, lo interesante y la experiencia que tiene el ingeniero Jaime Guerrero, que, bueno, no somos parientes, pero, pues, ya vi que es muy listo. Entonces, a lo mejor sí somos parientes. ¡Ah, qué híjole! No, alquilo, soy bien molesto, ya sabéis. Este, entonces, este, lo importante es que has seguido el aprendizaje que yo siempre le digo es por imitación. Entonces, en un cuaderno, ¿y qué resulta? Pues, que yo le digo, hazlo como yo te digo. A veces se me pasa algo, pero, por ejemplo, les platico, en los cuadernos hay un segmento de código que yo le digo, ahí donde pusiste, que es el directorio donde pusiste los parquet, vas a leerlo todo, pero eso lo hacemos con Python, y para cada un archivo de los encontrados le vas a dar el número. Entonces, el 0, el 1, 2, 3, 4, pero resultó que en el cuaderno, como lo copió y lo copió en Mac, y Mac siempre genera directorios punto de ese store y no sé qué, eso no se ven cuando ustedes lo están viendo porque son ocultos. Pero el programa Python sí los lee, y entonces, cuando el programa está diciendo, hay 10 cuadernos y haz del 1 al 10 y ve cuántos encontraste y dice que encontró 11, y ahí decía que ese archivo punto de ese store no tenía formato parquet y por eso le tronaba. Pero cuando yo vi que decía punto de ese store que no es formato parquet, pues, obviamente, pues, que es un archivo temporal que genera Mac, y nada más había que borrarlo y ya se funcionó todo perfecto. Y así muchas pequeñas cositas que van surgiendo, pero una vez que está instalado y que saben instalar cualquier biblioteca que les hace falta, que afortunadamente en el mundo Python todo se instala con pip, espacio, install, en nombre de la biblioteca, en general es tan fácil como eso. Y eso hace que el ambiente Python para desarrollo sea una de las grandes maravillas que hay ahora. Por eso, tener un cuaderno Jupyter con un ambiente que es un ambiente virtual que ustedes lo generan, ahí meten todas las bibliotecas que quieran, al día siguiente o una semana después que tienen otro proyecto que es parecido a este, pero no quieren achar a perder la instalación porque la versión 14 de la biblioteca es la última, y en el nuevo proyecto le están diciendo que hagan algo y que a fuerza tienen que usar la versión 10, pues entonces es mejor hacer otro ambiente virtual y meter todo lo nuevo y no echen a perder la anterior y así en su máquina tienen los dos ambientes. Por eso es tan importante tener Anaconda y saber crear un ambiente, Conda Create el ambiente con las bibliotecas, y a partir de ahí van a ver que ustedes van a ser muy profesionales de cualquier proyecto, instalan su ambiente virtual y con eso lo hacen. Entonces, por eso es tan importante esto. Entonces, más o menos, ¿alguien tiene algo que decir? Si no me arranco. Arránquese. Arranco, porque yo hablo hasta que el último cierra los ojos, ¿eh? Bueno, entonces, volviendo al mundo de Parquet y Piarro. Entonces, ya para cerrar este cuaderno, tenemos aquí una versión muy importante de lo que es la estructura de un SQL. Entonces, yo como un reto para ustedes, sería muy bueno que vieran, y ahorita voy a entrar, por ejemplo, si ustedes fueran unos desarrolladores de cualquier empresa del gobierno o cualquier empresa que tenga lugares en toda la república y que quieran hacer un mapa como lo que se puede hacer ahora, como está en este del directorio de NUE, por ejemplo este, ¿sí? Sí lo están viendo, ¿no? El del mapa, ¿sí? Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, que me dé el mapa de la Ciudad de México y le digo que lo haga, y entonces me va a dar el mapa precioso de la Ciudad de México con herramientas de cartografía. Y aquí también después puedo hacer con esta maravilla que es la interfaz de explotación del DENUE, decirle, cuando voy a poner los metadatos, que me haga nada más en un mapa centrado aquí en Xochimilco, qué sé yo, y que me ponga puntitos de los elementos que quiero. Por ejemplo, voy a hacer un estudio de mercado y quiero ver cuántos, por ejemplo, quiero poner un centro de lavado de coches y cuántos hay alrededor y para ver cuántos hay. mi competencia, todo eso, se puede hacer con estas herramientas. Y una de las cosas que quisiera que también, y a ver si la próxima semana les hago un ejemplo muy sencillo, para leer un archivo geoespacial de los datos, que los saquemos del dato del DENUE, por ejemplo, saber en un punto cerca de donde vivan, qué negocios hay alrededor de una JEP, que es una zona geográficamente bien delimitada de NUE. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues usando lo que tenemos, es lo que quisiera que viéramos. Ese es un reto que se puede hacer y otro reto sería agarrar otro archivo, cualquiera que sea, de datos abiertos y, por ejemplo, hay uno que lo podemos hacer y que lo tengo los datos y se los puedo mandar para que lo hagamos. Y es una encuesta que se llama Endire, Endire, ahí está, Endire, el Endire de INEGI. Ahí está. Este cuestionario es un cuestionario muy interesante, que lo hicieron hace poco y lo están haciendo, y es una cosa muy, muy interesante, que es la encuesta nacional de la dinámica de relaciones entre los hogares, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque este cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario que tiene bastantes datos y tiene muchos archivos, muchísimos, y tiene una gran ventaja que también tiene una interpretación, una visualización muy, muy bonita. Y tiene los datos, tiene todo, todo. ¿Qué hice yo? Y por eso, si quisiera que lo entendieran bien. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Primero que hicimos es recibir CCBs, uno, dos, tres, diez, veinte, cincuenta CCBs de un objetivo de negocio. Pero lo que quiero hacer, y eso lo voy a hacer el último día, o sea, el miércoles de la próxima semana, ¿sí? Recibir archivos de texto, archivos CCBs, archivos PDF, Word, Excel, un corpus se llama un corpus. ¿Para qué? Para generar de todos esos conjuntos de datos, un parquet. Es decir, que voy a agarrar, pongamos que tengo cinco Word, diez PDF, cuatro Excel en directorios, y yo quiero, eso es lo que quiere el cliente de la empresa, que le ayude a gobernarlos. ¿No son CCBs? ¿Cómo genera un parquet de eso? Ah, pues es que yo hice un nuevo método, un nuevo invento, que le llame bóveda circular. Y para ejemplo, este conjunto de datos del denue, pues tiene diez archivos, o tiene muchos porque lo podemos segmentar por muchos pedacitos. Pero eso ya lo hicimos. Ahora, supongamos que yo quiero recibir todos los archivos de este corpus, que son muchos. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Cómo los recibo todos? Y genero un parquet, y después puedo leer ese parquet con PR y sacarle valor. Por ejemplo, el directorio tiene PDFs, tiene Word, tiene Excel, tiene todo. Y dije, a ver, dame todos los Word porque quiero sacarle las oraciones, o dame todas las imágenes, o dame todas las huellas dactilares, o dame todos los cassettes de audio que grabé de la voz de las personas, porque después quiero hacer un sistema de identificación vocal para que por la voz los identifique con inteligencia artificial. Sin problema. Pero tengo que gobernarlos primero porque a lo mejor es un, por ejemplo, un sistema para ayudarle a la oficialía de partes que recibo por web, que es una cosa, ahora están haciendo por todas las empresas y todas las empresas del Estado y todas las empresas, ya no tienen atención directa en ventanilla, ya la gente casi no va, sino escribe, manda un escrito en un PDF con sus documentos probatorios, y lo sube a una plataforma, y después una máquina lee todo eso y le responde de manera automática con un chatbox o lo que sea, o reciben los industriales, la gente o el personal, y se lo turna a un área competente porque a lo mejor esa dependencia tiene 10 tipos diferentes de asuntos. Entonces, una aseguradora que todo mundo integra su expediente, lo sube y es de seguro, de coche, de casa, de no sé qué, y pues tiene que, o médico, y turnarlo rápidamente para darle servicio. Todo eso son big data de grandes volúmenes, pero de texto. Entonces, para que lo vayan viendo y lo que vayan viendo, en el canal que tenemos y donde precisamente Julieta subió y subimos todo lo que hacemos y ahí lo vamos a subir, aquí está el canal YouTube de Saxa, tenemos ya como 170 videos, y aquí está todo lo que estoy comentando. Entonces, por ejemplo, Julieta acaba de grabar este, que es cómo usar un GPU con las bibliotecas Rapid de NVIDIA Cuda para hacer pandas, pero aquí están los trailers de lo que hemos estado haciendo, y lo interesante sería que vieran, por ejemplo, este, similitud semántica de documentos, traducciones, etcétera, pero acá está esto que le estoy diciendo ahorita aquí. Este que está aquí, procesamiento Endire, de una bóveda de muchísimos, muchísimos archivos, el Endire, y también lo hice para un solo archivo, ¿sí? En este que está, procesamiento completo del parquet con Apache Arrow, de un conjunto de muchísimos archivos del Endire, eso se los voy a platicar, se los voy a enseñar, y les comparto el código, para poder hacer lo que estamos haciendo, pero en vez de que sean CSV, son archivos de texto, no se los doy, no lo vemos, pero véanlo ustedes, esa es una forma. Y la otra forma que es muy importante, ¿sí? Aquí, en este que está aquí, que es uno que grabé recientemente, es cómo hice un mapa geoespacial para poder mostrar archivos de texto sin ver por dentro los archivos, nada más hacer un mapa para que, dada las 32 entidades federativas, puedo oprimir en un mapa y hacer un pequeño query para ver cuántos archivos tenía esa entidad federativa de leyes y de todos. Pero lo importante no es eso, sino que lo importante es cómo se generó con herramientas muy profesionales de mapas, como tenemos muchísimos ejemplos acá abajo, de cómo se hace mapas geoespaciales, etcétera, son herramientas que hicimos, ¿y para qué? Para poder después hacer todo el ciclo completo de recibir los CSV general, para que aprovechar PR para sacarle valor, en esto no hemos grabado cosas ya más completas del SQL con DukeDB, vamos a hacer algunos que, sobre todo de esta tabla, del de nuevo, y ya después siguen algunos algoritmos, que es muy interesante, pero en este taller no lo vamos a hacer, de cómo sacarle valor para hacer predicciones numéricas con Streamlit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que podamos seguir avanzando, les voy a hacer un adelanto, si no tienen más preguntas, de cómo podemos hacer algo sencillo, y ahorita se los voy a mostrar. Este es un ejemplo, y lo van a ver, que es la misma tecnología, lo mismo. Aquí está, por ejemplo, es este que tengo aquí, T1, se llama, es el T1, y te voy a decir, la última versión del T1, que es lo mismo, pero ahí recibo cualquier cosa. Aquí está, por ejemplo, este, es este, ¿sí? Ahí está. Se los voy a mostrar, y después vamos a hacer un ejemplo, la próxima semana vamos a profundizar más con el SQL DukeDB, hacer algunas cosas más sencillas con Parquet, y darles una buena repasada de qué es Parquet y por qué todo eso, y algunos de DukeDB, pero ya sacándole valor para meter otro tipo de documentos que son, son este, archivos de texto. Es la misma estructura, es la misma plantilla, es lo mismo, van a ver que es igualito, ¿sí? Le voy a la entrada, este, la, este, el índice, y aquí, ¿cómo está hecho esto? Voy a recibir un corpus en un zip. Me van a dar un zip que tiene carpetas, en cada carpeta tiene archivos, y puede tener carpetas dentro de la carpeta, carpetas, o sea, lo que ustedes quieran, un respaldo con un zip de un, de un conjunto de datos que es un sistema. ¿Y qué es lo que hice? Esto es un invento que, que quiero patentar. Ahora, tengo tres parquet que voy a generar a partir de ese zip. El parquet binario, que es el contenido exacto, pero en binario, pero todos los binarios pegados en uno solo. Esa es una sabiduría. Después los metadatos alrededor de los, de los, este, de los datos, para poder hacer búsquedas rápidas sobre metadatos, y después un listado completo de lo que tengo. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Y todo lo hago? Con Piarro. Y no he puesto, eh, DukDB, porque todavía, en, en esta primera versión, solo, solo generó el parquet. Es como el primero que hicimos, el TCD1. Dado la información en su formato original, generó un parquet. Igual, dada la información, que son archivos de texto, pueden ser de un sistema social, de análisis de un fenómeno, que tengo muchos archivos, o que guardo 20 mil archivos, que bajé de la nube de un tema, los guardo, y los guardo en un zip. Y aquí lo hago, aquí está la explicación. El binario es una bóveda, que yo le llamé circular, donde se almacena el contenido binario, y el contenido puede ser de cualquier tipo, cualquiera, cualquiera. Aquí, en la bóveda metadata, tengo los metadatos, y en esta mapeo, es un CCB, pero en formato parquet, donde, donde tengo todos los elementos. ¿Y qué puse? Y se hace con, con Apache, con parquet, y aquí puse un poquito, qué es parquet, y vean la diferencia, y ahí con el proceso también, me interesaba enseñarles esto. Aquí, un parquet, es recibir, un archivo, que tiene, columna 1, columna 2, perdón, renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, que este es muy sencillo, tiene 3, 3 columnas, cada renglón tiene 3 conceptos. ¿Y qué es lo que se hace en parquet? Se agarra cada columna, la columna azul, la columna verde, y la columna roja, en el mundo relacional tradicional, está secuencial, cada registro, después otro registro, pero la columna 1, se salta, la columna 1, se salta, porque viene, por registro acomodado. En parquet, lo que se hace, se acomoda, por columna, es un formato columnar, ¿sí? Entonces, aquí está la versión, pero también, lo que hace parquet, es que agarra, el completo de las, pero por segmentos de columna, y comprime, cada colorcito azul, como todos son del mismo tipo, al comprimir, objetos del mismo tipo, es una compresión muy pequeña, se hace, pero muy, muy chiquito, y entonces, por eso, se comprime por columna, objetos, porque los objetos de la columna, son casi, son del mismo tipo, y por eso, es tan rápido. Después, de que, que hago eso, ¿sí? Bueno, uso el Piarro, para generar las bóvedas, y obviamente, aquí explico, y aquí está la versión, que cuando yo tengo, muchas fuentes de información, y quiero integrar, y comunicar, todas con todas, se tienen que hacer, todas esas relaciones, de Spark a Parquet, de Spark a Cassandra, de Spark a Kafka, o a HBase, o lo que sea, ¿sí? Y después, de, de, de Pandas a todos, entonces, son muchos conectores, en cambio, la filosofía de, de Arrow, es generar, una estructura genérica, y solamente un conector, si tengo, n componentes, tengo, n conectores, y en cambio, acá, la fórmula matemática, es dos a la n, pues entonces, este, son muchos conectores, y después, ya se hace, entonces, aquí, esto ya lo corrí, hace ratito, y les digo, y, y, para qué, no sé, es lo mismo, vean ustedes, es igualito, es igualito, es igualito al que les hice, acá, pues igual, acá está, este, diferentes corpus, diferentes proyectos, que estoy ayudando, pero todos son archivos de texto, ¿sí? Puros de texto, PDFs, Word, lo que sea, ¿no? Entonces, recibo el zip, aquí les voy a decir, aquí está, aquí está el endire, el endire todo, o muchos de otros proyectos, y recibo ese zip, ahí está, ahorita hice uno muy sencillo, de, un ejemplo social, que de violencia auténtica, son 80 archivos, recibo los 80 archivos, y guardo un zip con todo eso, y aquí está el zip, de los, aquí está el zip, eh, violencia en cátedra de UNESCO, violencia, aquí está el zip que recibo, ese zip pesa 8 megas, son 80 archivos, y después lo, lo descomprimo, y al descomprimirlo, me genera, los 80 archivos, ¿sí? Y ya que tengo los 80 archivos, aquí están los 80 archivos, y ese es la, y este es el, el pequeño programa, donde el ingeniero Guerrero le falló, porque yo con este programa, dado un directorio, recorro, todo lo que encuentro, todo, absolutamente todo, ¿sí? Y si encuentro archivos, aquí están todos los que encontré, en el caso del, del ejemplo de, 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 de Mac, voy a encontrar los puntos de ese, puntos, qué sé yo, y por eso, yo aquí arriba, en este programa, que es muchísimo más elaborado, que el que usted les di, aquí yo ya tengo una lista, acá arribita, de las, de los caracteres, que si el archivo empieza, con esos caracteres, no los tomo en cuenta, son aquí, de los que puse acá arribita, por aquí, bueno, ahorita, ahorita se los enseño, acá está, aquí, aquí lo puse, ahí, no sé, bueno, bueno, los analizo, y, y les doy una lista, de, de archivos, que no los va a tomar en cuenta, y aquí está la esencia del, del, del programa, este es el, aquí voy a, aquí se los voy a enseñar, aquí está, esta es la esencia del programa, este código que está, en esta celda, ahorita se los enseño, este, este código que está en esta celda, esta, la 65, esa es la esencia del programa, ¿qué es lo que hago? miren, aquí se los voy, yo ya descomprimí los archivos, ya los tengo en un directorio, pero ya descomprimidos, después, le digo, recorre el directorio, que te estoy diciendo, aquí está, ¿sí? y vas a ir viendo, qué tamaño tiene, etcétera, y después aquí, voy a ver, aquí abajito, si está el directorio, qué sé yo, y entonces, después, en esta línea, que está aquí abajo, voy a leer, el archivo, pero voy a leer, el formato, en, en, en Linux, del archivo, para ver, qué tipo de archivo, según Linux, es el archivo, le voy sacando, el MD5 al archivo, con estas, estas pequeñas instrucciones, y voy generando, ya su bitácora, y aquí estoy leyendo, en formato Linux, qué, qué entendió Linux, del archivo, lo voy guardando, son los metadatos, después, que ya que lo guardo, voy a generar, uno mis listas, y ya después, voy a meter, todos en un solo, en un solo directorio, y aquí le estoy haciendo, el análisis, uno por uno, de los archivos, que leí, leí el directorio, aquí está el directorio, leo el primer archivo, y aquí ya, le puse, su etiqueta, el primer archivo, que leí, aquí está, este número, es una llave, que yo genero, que es el número, de octetos, el MD5, del archivo, y después, el nombre completo, como lo encontré, en, en el directorio, y le pongo, txt, y ya le digo, cuál es el, el, el elemento, y con eso, lo voy analizando, uno por uno, aquí los voy analizando, uno por uno, y, ¿qué voy haciendo? Voy guardando, el MD5, voy guardando, el directorio, donde lo encontré, la ruta absoluta, el tipo de archivo, Linux, que encontró, me dijo, que este es un ETF, 8, de tipo Unicode, etcétera, toda la estructura, Linux, que leyó el archivo, aquí está, el tamaño, la fecha de creación, todo, todo, y le genero, una llave, y con eso, después, lo meto a parquet, y así al final, yo genero, un parquet, y ese parquet, que está aquí abajito, tiene, todos los elementos, del, del sistema, y va a tener, los metadatos, aquí están los metadatos, de los archivos, y voy a tener, el mapeo, aquí están los tres, y con eso, voy a tener, una estructura, al final, de tres parquet, que después, hago el análisis exploratorio, con, con, con Piarro, de lo que vi, y ya con eso, tengo, la materia prima, para después, generar, con los siguientes cuadernos, estructuras, para leer los archivos, y le puedo decir, dame los archivos Word, dame todo esto, y con esto, estoy preparando ya, un ambiente, no solamente, para CCB, es como lo hicimos, en los tres ejercicios, que hicimos, al principio, CCB, parquet, si son muchos, los integro, no solo, y después, el tercer ejemplo, era ya, sacarle un poco de valor, con, con DukeDB, aquí estoy apenas, en la primera parte, recibo, los binarios, los guardo, en parquet, la siguiente, el siguiente ejemplo, el siguiente cuaderno, es, una vez que tengo, el parquet, que es la tarea dos, aquí la tengo, puedo sacar, en este contexto, solo los que sigan, de tipo Word, y saco, los archivos de Word, y le saco, el texte al Word, y los guardo, después, a ese conjunto, que es otro corpus, de puros, el texte de los Word, le voy a sacar, las oraciones, al texte, y los guardo, eso es lo que le digo, que se tiene que hacer, por pedacitos, cada cosa, muy bien estructurada, con las mejores herramientas, y después, que tengo, las frases, de los texte, le voy a meter, la tecnología, del chat GPT, para hacer, con Transformer, y toda la tecnología, de inteligencia artificial, de textos, para determinar, de qué hablan, y por qué lo hablan, y eso es la cadena, completa, para hacer inteligencia artificial, al estilo de chat GPT, pero si no saben, parquet, si no saben, piarro, si no saben, pues ahorita, apenas, este segundo conjunto, de cuadernos, pues es como, pasar de kinder, a tercero de primaria, ya después, vamos a pasar, a la secundaria, y a la preparatoria, pero, pues es pausado, ¿no? Entonces, la moraleja, y con eso, espero, ahorita les doy cinco minutos, para que me digan, sus comentarios finales, ¿qué les falta, para que integren, en cada una, de sus máquinas, el ambiente básico, que es, Anaconda, un ambiente, Conda, Pandas, Matplotlib, todo eso, que funcione, al menos, el primer cuaderno, bien, y si funcione, el primero, bien, el segundo, no creo que haya problema, porque no metemos, ninguna herramienta, suplementaria, el tercero, pues a lo mejor, porque ya le metemos, DukDB, entonces, si funciona, el primero, y el segundo, vamos de gane, porque el primero, y el segundo, es lo básico, para cualquier otra cosa, el tercero, es solo, si quiero hacer, SQL, pero si no quiero hacer SQL, y quiero hacer, inteligencia artificial, de transformer, pues tienen que seguir, esta vía, que le estoy enseñando, entonces, cinco minutos, para que, me puedan platicar, o, este, hacer sus comentarios, y por favor, Julieta, que te den sus correos, para que les envíes, y si ya acabó, de subir, la, 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 la primera, y segunda sesión, no sé si Julieta, nos puedes decir, si ya acabó, para que nos manden, sus correos, en Gmail, para darles acceso, y así vamos a poner esto, mañana mismo, les doy la palabra, el video, ¿cómo? ya está arriba el video, ah, perfecto, si ya estaba arriba, entonces, seguramente, si recargo ahorita esta, ya va a aparecer, ¿sí? a ver si, sí, sí, sí está bien, o te estoy ventaneando Julieta, no va a aparecer Doc, porque es privado, ah, pues ahí está, bueno, solo se va a compartir, con los que estuvieron, ah, bueno, perfecto, bueno, a ver, entonces, para mañana, y bueno, y si, 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 si te envían sus correos, les puedes enviar, eh, o, o, o me hagan una copia, para, para enviarles toda la documentación, de lo que nos enviaste, bueno, que me enviaste, cuando ya, ya sacaste los, los documentos de, de los cursos que dimos anteriormente, que son puros PowerPoint, ¿no? Así es Doc, este, solamente que me compartan sus correos, por favor, que sean de Gmail, para que los pueda agregar a la lista, y puedan ver, visualizar el video, sí, y para que también, se les envíe la documentación, que ya mencioné el Doc, sí, yo puse mi correo, ya en el chat, ah, pero, gracias, o en el chat, o directamente al correo mío, al de Julieta, y, y, y para que ya los añadamos a, a la lista, de los que pueden ver el video, que es un video, este, pues lo puse privado ahorita, ya, después ya lo, lo abriremos para todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, ingeniero Guerrero, este, usted, como platicamos, nos va a ayudar a, a, a ser el experto de Super Set, ¿no? Sí, doctor, ya, ya estoy trabajando en ello. Sí, para compartir después, esta serviduría, en otro taller que hagamos, vamos a, en mayo vamos a hacer otros, y ya han focalizado muchísimo más, en, en lo que es este, la que es la tecnología de, de Transformer, que es la, la tecnología que, si ustedes ahorita ven, lo que están haciendo los grandes sabios de, de, de Chat, GTPT, y de, de Google, y la nueva compañía de Elon Musk, que se llama X, es una nueva compañía, va a ser puro Transformer, Transformer es la, como decirles, la herramienta por excelencia para saber cualquier cosa de inteligencia artificial, por eso es tan importante que lo aprendan a usar, pero Transformer sobre grandes volúmenes, porque es Transformer para, para hacer traducción, hacer de, de un, de cuatro o cinco libros, pues cuando le diga, dame tu opinión, pues no va a poder decir nada, porque nada más leyó tres libros, y va a repetir lo que dice en tres libros, ¿por qué Chat, GTPT es tan importante? Pues porque leyeron todos los libros del universo, y sacaron todo, y lo metieron en una maquinita, y nada más la maquinita le preguntan, oye, dime tú, ¿qué opinas de esto? Agarro la frase, la pongo en un vector, y como tengo todos los vectores de todos los libros del universo, un vector de 384 componentes, hace una búsqueda impresionantemente rápida de todos los vectores, me saca el vector más cercano al que yo le dije, y como es similitud semántica, eso habla de lo mismo, sabe el programa, en qué, en qué libro, o en qué documento encontró ese vector, y nada más nos traduce y nos da vectores similares, y por eso parece que supiera mucho el chat GTPT, no, simplemente está en una búsqueda vectorial, con la distancia euclidiana, de un vector con otro, y me está dando los vectores más cercanos, y esos vectores cercanos hablan del mismo tema que yo le estoy pidiendo, es tan fácil como eso, de verdad, no es que a pantalla, estamos como si los españoles vinieran a vendernos espejitos, pues es que, pero bueno, eso lo quiero aplicar, para que se vuelvan expertos de Transformers, es inteligencia artificial al estilo chat GTPT, ni nada ni menos, pero bueno, entonces, les mandamos en estos días jueves y viernes, todos los elementos, para que a más tardar el lunes, todo el mundo diga, ya tengo todo, y con eso, pues seguramente los tres cuadernos, que ya les estoy mandando, ya funcionan, bueno, pues muchas gracias a todos, y los espero, pues el próximo martes, pero antes, con mucho gusto, podemos hacer sesiones, para resolver algunas dudas, que ya les puedo compartir mi teléfono, para un gusto, pues mucho gusto, y estamos en contacto, y sea por chat, por correo, y les compartimos todos los conocimientos, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, y nos vemos la próxima semana,